¿Qué es el Ministerio de Salud? Muchas de las cuestiones que se están haciendo y se va a ir profundizando otras. En principio la estructura va a quedar similar, pasa en Sonia junto con nosotros, Mario, Mariano, todo el equipo de salud y desarrollo. Seguramente en algunos días iremos viendo cómo se continúa, pero en principio no va a haber grandes cambios, sino que va a haber metodologías de trabajo un poco distintas en algunas cosas, no mucho más que eso. Así que seguramente en desarrollo hemos trabajado que los temas de paritarias se discuten en paritarias cuando se envuelven en su momento y que todos los otros temas que se pueden ir resolviendo previamente se resuelven. Seguramente en estos días nos tocará aceptarnos con cada uno de los empleados de los hospitales, así como lo hacemos con ustedes, agenda abierta, con los directores para poder charlar y que nos cuenten a ver cuáles son las problemáticas. Ministro, sobre la compra de medicamentos, ¿va a haber una revisión? Porque en el boletín oficial se informa siempre que son por contrataciones directas la obtención de medicamentos de los laboratorios. ¿Va a haber alguna revisión sobre eso? Lo mismo que le decía en base a esta otra pregunta anterior. Las normativas están, nosotros vamos a cumplir esas normativas. Seguramente las vamos a ir analizando y discutiendo. Si hay alguna forma para mejorar, la plantearemos para poder mejorar las situaciones. Hace 8 años más o menos, una nena de 12 años en el departamento de Concordia fue abusada por un primo y había reclamado a su mamá y un colectivo feminista en el caso del artículo 86 del Código Penal para un aborto no comible. ¿Ustedes qué postura política piensan tomar ante casos como ese que no es el único similar que hay? Mire, la legislación es clara en base a las cuestiones como se establecen, en base a los procedimientos y la situación de cómo proceder en cada uno de esos casos. Creo que es una discusión que va mucho más allá del Ministro de Salud, sino que nos tenemos que dar como sociedad. ¿Qué queremos como sociedad? ¿Qué quieren cada una de las personas que representan? ¿Si las normativas se adaptan o no se adaptan a las situaciones reales? ¡Suscríbete al canal!